Santiago Pérez Castillo Cuando la gente me pregunta qué hago yo con mi extiempo, que realmente no le estoy sacando rendimiento, no le estoy sacando de alguna manera los resultados que espero, yo siempre le explico que el tiempo es dinero. Y es una frase muy manida que hemos oído constantemente a nuestro alrededor y en este caso si lo viéramos con una pequeña metáfora lo entenderemos enseguida. Imaginemos que todos recibiéramos 1.440 euros todos los días y tuviéramos la obligación de sí o sí gastarlos. Es decir, pues realmente lo que estamos recibiendo es el equivalente, 1.440 minutos, que son los minutos que tiene un día y los tenemos que gastar sí o sí. Entonces, cogiendo esta metáfora, cogiendo este símil, imaginemos que esos 1.440 euros que nos dan todos los días pudiéramos invertirlos en bancos que nos dieran una muy alta rentabilidad, un 10, un 12, un 15%, que sería fantástico. Mientras que hay otros bancos en los que podríamos invertir y nos darían un 1, un 2%, una rentabilidad mucho más bajita. La diferencia entre la gente que tiene éxito y que no tiene éxito es en qué banco está invirtiendo esos minutos, esos euros. Hay gente que los invierte en bancos que le dan una alta rentabilidad, que se llaman actividades de alto rendimiento, y hay otra gente que invierte la gran mayoría de su tiempo en lo que llamamos actividades de bajo rendimiento. O sea, me dan muy poca rentabilidad a ese tiempo. ¿Y cómo se llaman esos bancos que nos dan un interés tan alto? Pues mira, básicamente lo reconocemos enseguida. Son aquellos bancos en los que cuando yo meto mi tiempo me acercan a mis objetivos, a todo aquello que yo quiero conseguir en cualquiera de las áreas de mi vida. A veces en el área profesional, a veces en el área física y de la salud, a veces en el área espiritual o ética o en el área social. Es decir, es aquello que cuando yo le dedico tiempo obtengo buenos resultados, los resultados que yo busco. Entonces, lógicamente, nuestro objetivo debe de ser, cuanto más tiempo metamos aquí, muchísimo mejor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, por otra parte, lamentablemente vivimos en un mundo con mucha más gente y tenemos obligaciones. Entonces, hay otra serie de bancos, hay otra serie de actividades en las que no nos van a acercar a nuestros resultados, a nuestros objetivos, que es lo que vamos buscando. Y, básicamente, lo que estamos hablando es de tres grandes grupos y seguramente todos nos sonarán, ¿no? El primero de los grandes grupos son las actividades repetitivas. Son algo que, con una cierta regularidad, nos vemos obligados a hacer. Por ejemplo, ir a llevar unos efectos al banco. Por ejemplo, tener la reunión matutina con el departamento. O una serie de tareas que, no nos engañemos, son muy fáciles de programar. Porque sabemos cuándo tienen que llevarse a cabo y con qué periodicidad. Son muy facilitas. Hay otras que, para mí, son muy peligrosas, que es lo que llamamos las actividades pendientes. Esas cosas que, bueno, es que no hay nadie que me esté gritando, que me esté pidiendo, que me esté poniendo presión, pero que, a la verdad, se nos amontonan y lo vemos enseguida. Son esos montones de papeles que tenemos en las mesas o en las bandejas de entradas de nuestros correos electrónicos y que decimos, para cuando tenga tiempo ya lo haré. Lo que ocurre es que normalmente no sueles tener tiempo. Y se va acumulando y acumulando y acumulando. Y un tercer grupo, que para mí es el peor de todos, que todos nos sonarán. Son los famosos interrupciones. El famoso tienes un minuto. Que nunca es un minuto. Que nunca es un minuto, esa es la verdad. Y luego los imprevistos. Bueno, hay imprevistos que son, de alguna manera, súper importantes de atender. Por ejemplo, si hay un accidente, pues vamos a socorrer a nuestros compañeros o a la gente. Pero, bueno, hay otra serie de imprevistos que no son tan imprevistos. Y es que cuando yo no tengo la rutina, la capacidad y, sobre todo, la visión de, desde el cuadrante que estábamos dirigiendo en nuestra vida, prever las cosas, lo que ocurre es que el día de antes me entero que mañana tengo un examen. Entonces, vaya imprevisto. El problema no es de imprevisión. Es un problema de falta de planificación. ¿Qué ocurre? Que nuestro objetivo es invertir cuanto menos tiempo posible en estos bancos de baja rentabilidad. Y cuanto más posible en aquello que nos va a acercar a nuestros objetivos. Y para eso es imprescindible la planificación y decidir cada día dónde vas a invertir tu tiempo. Hacerlo conscientemente. Sí, porque hay una cosa que está clara. Es decir, si tú no tienes claro dónde vas a invertir tu tiempo, si tú no tienes claro cuáles van a ser tus objetivos, primero, no vas a pelear por ellos. Entonces, te va a dar igual que cualquiera otro se acerque y haga uso de tu tiempo. Entonces, cuando otro hace uso de tu tiempo, los objetivos que vas a lograr no van a ser los tuyos, serán los de otros. Un lío. Un lío. Hay que escapar. Gracias, Santiago. Un placer estar con vosotros de nuevo.